Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Poncho e Imanol, ellos son... Los dos carnales. ¡Qué bien! Oye, eso no tuve ensayado, ¿no? Le quedó perfecto. Chicos, hablemos de tóxica, de la tóxica. O sea, ¿cuánta tóxica han pasado por la vida de ustedes? Híjole, por la mía una nomás, mujer. Pero fue suficiente, ¿no? Suficiente, no, para ahí está. Me tocó escribirlo a mí. Y pues sí, me esperé en todas, no nomás en ella. Y en mí también, porque también nos vemos tóxicos. No crees que puras mujeres. Es un término que está muy común hoy día, ¿no? Pero una tóxica de Miami es igual a una tóxica de San Pedro, Coahuila. Yo que sí, todos son iguales, ¿no, pariente? Sí, nomás que todos nos lo entendemos porque hablan inglés. Unes en pesos y otros en dólares. Claro, bueno. Ganaron premio lo nuestro este año, ¿no? Gracias a Dios nos tocó ganar Mejor Canción Orteña del año. Nuestro primer premio. Y es algo muy bonito, la verdad. Estamos muy agradecidos con el público, con la gente que nos apoya, con los medios, con todos. Muchas gracias, nos llevamos a ese premio. La historia de ustedes es el mejor ejemplo de que cuando uno insiste y sigue un deseo, un sueño, se logra, ¿no? Pero en el caso de ustedes fue una estrella la que lo buscó, que fue el fantasma, ¿no? Cuénteme un poquito de esa anécdota. ¿Cómo fue ese encuentro? Y cuando él le dice, quiero grabar con ustedes, en vez de ustedes, quiero grabar contigo. Sí, pues fue una emoción, fue una emoción muy grande, muy grande. Recuerdo que para ese entonces nosotros apenas empezamos a ver en las redes sociales. Ya teníamos rato en la industria, bueno, trabajando ahí mismo en el pueblo y a alrededores, pero no nos enfocamos mucho en las redes sociales. Y cuando nos empezamos a enfocar, empezamos a ver videíto y todo, y de la nada mi compa fantasma nos ve por redes sociales. No teníamos, yo creo que ni 5 mil seguidores teníamos, yo creo, en ese momento. Fantasma ya, pues ya era fantasma, ¿no? Y nos mandó un mensaje así con mucha humildad y con buen rollo. Mi compa, pues, y quería grabarnos un tema primero, quería grabar un tema de nuestra autoría, quería meterlo a su disco. Ya acabamos que sí, todo este rollo, nomás que mi compa se la llevo ocupado, como tiene mucha chamba. Dejó de hablarnos como un mes y dijimos, no, ni modo, pues algo, a Jorge no le gustó o algo, ni modo, nosotros solo de nosotros. Y como al mes me vuelve a marcar, opa, ¿cómo estás? Disculpe, me andaba trabajando, pero queremos hacer un dueto con ustedes, ¿cómo ves? ¿Se jala o no? Pues imagínense en ese momento decirle, ni modo que decirle que no. Fue una emoción muy grande, grabamos los duetos, a la siguiente semana ya estábamos trabajando en un palenque, en Hermosillo, Sonora. Se fueron de gira. Pues llevó a la gira todo el año, todo el año, todo el 2019, ¿no? Todo el 2019 estuvimos de gira con él, y pues bien contentos. En el 2020 sacamos nuestro primer sencillo que revienta la vida ventajosa y se viene la pandemia. Y no nos tocó trabajar, pero ahí vienen ya los eventos. Ya hicimos varios en México, llevamos cuatro eventos en México, llenos totales, gracias a Dios. Y pues ahorita ya estamos acá en Estados Unidos. Y grabaron con él el tema Lupe Campos. Fue el primero, el Lupe Campos y la suerte del señor. Fueron dos corridos los que grabamos. Y pues la verdad que... Un corridito, ¿no? Son corridos. Sabroso. No, para la gente bélica. No, no, no. Para la gente que le gustan los corridos, obviamente, el corrido, pues, es muy versátil. No hay diferentes temas hablando del corrido. Entonces, pues, casi lo que nosotros hemos grabado, todo lo que ha pegado, literalmente pegado bien, 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 ha sido corridos con mensajes, ¿verdad? Como el envidioso, como vida ventajosa, como hasta el borracho, cabrón y vago. Entonces, los corridos que más han pegado, siento yo que hemos dejado un mensaje para la gente, ¿no? No pienso que es eso. Obviamente saben que le voy a preguntar quién es Lupe Campos. Eh... Pues, fíjese que yo, literalmente, no tengo mucho conocimiento. Mi respeto para el señor, el corrido, mi compadre ya lo tenía, ¿no? Pero, ¿quién es él? Pues, es un personaje, ¿no? Es un personaje, pero no tengo mucho conocimiento de lo que se dedique, lo que haga. Pero, sí sé que existe la persona, que es real el corrido. Pero, te digo, el... Fantasma ya tiene ese tema, ¿no? Cuando nosotros llegamos a conocer a mi compadre, Fantasma Culiacán, y todo el rey, o sea, que yo tengo este corrido, y aparte, quiero grabar el que ustedes tienen. Entonces, ya hicimos una mancuera. ¿El señor le escuchó el corrido? ¿O Lupe? Eh... Pongo que sí lo haber escuchado. Sí, yo creo que sí lo he escuchado. David, yo no sigo preguntando más por Lupe, ¿eh? Muchachos, esto... Hablemos también del tema que grabaron con Camilo. Sí, pues, algo muy bonito, la verdad, también. Otro acercamiento de otro artista. Es algo que no nos esperábamos, ¿no? Porque, como siempre... Oye, es una dicha, porque... Cinco muchachos. O sea, comenzando la carrera, y que dos grandes, pues, se le acerquen. Exactamente. O sea, es algo muy bonito. Pues, le digo, cinco muchachos de un rinconcito de Coahuila que los buscaron artistas tan grandes como Fantasma, como Camilo, ¿no? Como Calibre 50, Gerardo Ortiz, que nos invitaron a formar parte de sus discos. Es algo muy bonito que, la verdad, todavía a veces no nos lo creemos, ¿no? Estar mensajeando con Camilo, estar mensajeando con Fantasma, estar mensajeando con gente muy importante. ¿Quién le falta así por mensajear? Mande. ¿Con quién le falta? Jennifer López. A lo mejor, sí, sí. ¿Faltan ese mensajito? A lo mejor ya faltan ellos, pero, primeramente, iba así con Juan del Camino, los dos carnales. Parece que va bien, pues, son artistas de talla internacional que están acercando a nosotros y, pues, felices, bien contentos. ¿El video musical lo firmaron allá en Coahuila? En Coahuila, sí. Nos tocó firmarlo por allá, por Paredón. Paredón se llama. La idea era grabarlo en Nuevo León, en Monterrey, pero quisimos agarrar un poco más de nuestro estado, pues, y nos fuimos para Coahuila, mejor. Bueno, cuando ustedes regresan a San Pedro, Coahuila, ¿cómo lo recibe la gente? O sea, porque no son los mismos carnales de hace cinco años atrás. No, ya no es lo mismo, obviamente, pues, a la casa llega infinidad de personas tomarse una foto. De hecho, hay veces que no estamos, incluso no estamos a veces nosotros en la casa y pasan a la sala y a tomarse fotos de los cuadros que tiene mi amor cuando estábamos chiquitos. Incluso tomarse fotos con mis hermanas, con mi mamá. Y, pues, la verdad que ahora llegamos y, pues, ya andamos acá como que, híjole, este, no voy a tomar una cerveza aquí en la vía pública porque me van a grabar, me van a ver y se van a enojar, pero cosas de esas, no, entonces. Pero, pues, es bonito porque, la verdad, no hay que quejarnos porque siempre nos quisieron mucho. O sea, en el Rancho, gracias a Dios, la gente siempre nos quiso bastante. Desde que cuando Oscar Ramos todavía no estaba en el mapa, la gente nos apreciaba, nos contrataba, nos llevaban para ahí para acá. Entonces, ahora que llegamos ya, se podría decir que un poquito de éxito, la gente nos sigue tratando igual y eso es lo más bonito. Un poquito, ¿no? Bastante éxito. ¿Cómo le hacen para que la fama no le cambie? Pues, primero que nada, que aquí anda mi papá en el equipo con nosotros. Le pone ahí a tocar tierra, ¿no? Mi papá es una pieza muy importante, aquí mi papá cualquiera de nosotros, es papá de todos, pregúntale si no, cualquiera que quiera hacer una mala pisadita o que quiera acá, mi papá en caliente, nos pega un regañadón y mi mamá igual. Entonces, el grupo es muy familiar porque, por decir, pues, a mi compadre, lo que tiene el grupo, él entró, bueno, un año después, ¿verdad?, que inició el grupo. Mi compadre Armando lo conocemos desde los 14 años, vive en las cantinas, en camiones, en todo ese rollo. Alberto tiene cinco meses que entró, pero él tiene... Parece mayorcito. Sí, pero de conocerlo, tenemos mucho de conocerlo. Entonces, en el equipo están nuestros tíos, está nuestro papá, mi mamá también va a incluir en el equipo. Entonces, es un equipo muy familiar y yo pienso que eso también nos ayuda a acordarnos de dónde venimos y quiénes somos y a dónde queremos llegarnos y juntos siempre todos. ¿Qué recuerdan ese momento cuando se vestían de payasos? Pues... ¿Cómo hablaban de payasos? ¿Cambiaban la voz? Pues, estábamos chiquitos, obviamente teníamos... De hecho, hay videos, hay videos, ojalá los podamos recuperar un día para mostrarles los videos porque la gente... Han visto fotos, pero hay videos en ese momento, ¿cómo se llamaban los cancetes? ¿HS? Había videos de esos. Festivales en el barrio para el 10 de mayo para las mamás y nos... Había una tarimita, nos subían ahí, cantábamos dos, tres canciones, cuando tocaba ir al centro de San Pedro, a las cantinas, a los camiones, a todo ese rollo. Siempre... Siempre fuimos muy luchones. Yo creo que eso ha sido parte clave del éxito de los canales porque siempre fuimos muy trabajadores, siempre anduvimos picando piedras, buscándole aquí. Si aquí no se armaba, le buscábamos por otro lado. El chiste era seguir para adelante. No, y la historia de ustedes se refleja en las letras de sus canciones. Por ejemplo, La Vida Ventajosa es una canción que narra que aunque esté en lo más alto, siguen comiendo sus frijolitos. Y es que eso es lo literal, pues llegamos aquí, por ejemplo, pues puras hamburguesas, carnal, ahorita andamos medio sacados de onda, pero llegamos a la casa y son frijoles, quesito fresco, chile tatemado, tortillas de harina, tortillas de maíz y un refresco y eso es lo que comemos. ¿Le ha pasado por la mente en algún momento dejar atrás San Pedro Coahuila y mudarse a otra ciudad? Pues en realidad no, fíjese que la empresa, la empresa de nuestra casa siempre nos dice hay que salirnos del rancho, hay que irnos a una ciudad más grande para estar más fácil o a una frontera para poder estar más, y nosotros no queremos, la neta, nosotros ya hicimos, estamos haciendo nuestra casita ahí, ahí mismo en San Pedro, bueno, yo vivo ahí más lejecito de San Pedro, como a 15 minutos, se llama Francisco de Madero, Coahuila, más no solo también para toda la gente de Francisco de Madero y nosotros no queremos salir del pueblo, nosotros queremos estar ahí, no sé, no le diga, estamos muy engreídos, nos sentimos con mucho, mucho arraigo porque aquí venimos y venimos a trabajar, duramos dos, tres meses fuera y vamos y nos reiniciamos allá, allá otra vez agarras lo que tú eres, tu esencia otra vez y otra vez te vienes a echarle ganas otros meses y te vuelves a reiniciar y pienso que si ya no regresamos a nuestro rancho nos seca el corazón, yo creo. Yo imagino cuando ustedes se reúnen con Camilo, aparte de hablar de música en tu caso, Poncho, imagino que comentarán de qué tratamiento usan para el mijote. ¿Qué ruido mi gente? Andamos por acá, por Coahuila, acá en nuestra tierra, ¿y qué creen? A quien vean esto. Nos encontramos en el tercer carnale, ¿cómo ven? Ahora somos los tres carnales, el único mejor bigote que el mío aquí. Un abrazo, Dios los bendiga a todos. ¿Desde cuándo llevas el bigote así? Yo ahorita tengo, no sé, tengo poquito, ¿cuándo fue cuando me lo corté para un video? Para el de... Entonces de repente seis meses tengo con el mijote. Pero es que de repente me lo rebajo y luego me lo dejo y todo, ¿no? Pero el mismo estilo Pancho Villa, el de mi compadre Camilo es más delgadito y bien largo hasta acá. Como Dalí. Sí. Háblame de los tatuajes. ¿Cuántos son? Siempre nos han gustado los tatuajes, la verdad siempre nos han gustado mucho. ¿Cuántos son? No sé cuántos tenga, yo creo que tengo unos 30. ¿Y quiénes son? Ah, ¿quiénes son? Pues pues puras cosas importantes para mí, ¿no? Mi compadre Panchito es una persona que falleció, que trabajaba con nosotros, falleció en el año 2019, él tenía muchos años con nosotros, de hecho un sueño de él era venir a Estados Unidos, era nuestro sueño, ¿no? De que un día poder salir del rancho y venir a triunfar acá, lamentablemente llegamos de una gira, andamos en Culiacán la última vez, llegamos a nuestro rancho, mi compadre fue a un baile que traía ganas de divertirse, fue un baile en una moto y lamentablemente tuve un accidente y pues nos lo arrebató, Y eso es algo que, yo creo que ha sido lo más difícil que hemos pasado como agrupación, y pues aquí me lo hice y dice aquí que cuando llega al cielo la primera cosa que haré era buscarte porque era mi mejor amigo, la neta, y también igual del güero, el mejor amigo de nosotros y por aquí lo traigo. ¿Y el 199 que quiere decir? Es, no, es 1992, es la fecha de nacimiento, es la fecha de nacimiento. Y aquí traigo varios, aquí está el chavo del ocho, pero el envidioso, el corredito, mi abuela, el padre descanse, mi mujer, mi familia, mi papá, que queda en el equipo, el viejo, mi abuelo, el chancho también, y pues ahí, hay trabas varias raías. El envidioso, ¿cómo nace esa canción? O sea, en realidad, ¿se sintió envidia? Pues es que en su momento, como le digo, a lo mejor no teníamos mucha fama ni nada en el ranchito, pero trabajábamos, le echábamos muchas ganas y había gente que nos quería dar para abajo, gente que nos decía que no lo íbamos a lograr, que sé que muchos me recuerdan como el loco del acuadre, pues la gente decía, está tan tonto, tan loquito, no, creen que van a sobresalir aquí en el rancho y a veces eso molestaba, o que te cerraba la puerta y el día siguiente te miraban alguito, así poquito, que empezaba a sonar algo y ya todos querían hablarte y así, entonces eso trata el corrido y ya nomás le pusimos la frasecita de Kiko y el Chavo y pum, reventó. ¿De aquí viajan a Chihuahua? Sí, de aquí vamos para el estado de Sonora, vamos para Aguapriete, para otros lugares. Y luego Colombia, en Colombia estamos pegadísimos. Sí, gracias a Dios, pues es lo que les digo, es algo, que no nos lo esperábamos, es una sorpresa muy grande saber que estamos sonando en países como Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, está la gira, la gira va a ser internacional, vamos a ir a España, primeramente Dios, vamos a ir a Colombia, o sea, El Salvador, Estados Unidos empieza la gira en el mes de mayo y pues es algo muy, para nosotros es algo muy bonito, que hace cinco años estábamos trabajando en las cantinas y ahora mire todo lo que está pasando. Si algún joven que está iniciando su carrera está viendo esta entrevista ahorita, ¿qué mensaje le tienen ustedes? Creo que son los más indicados para aconsejar, ¿no? Aquellos que tienen muchos sueños. Pues para adelante, yo pienso que hay que ser aferrado, ¿no? Para lo que uno quiere, mi hermano yo me acuerdo que hasta llorábamos a veces donde éramos, nos desesperábamos mucho donde queríamos salir adelante, ¿no? Yo creo que el ser aferrado con uno mismo, con lo que uno quiere, con las metas que uno tiene en mente, yo creo que hay que perseguirle pues hasta donde se pueda. Sí, creer en uno, creer en uno mismo. Creo que dos carnales es un vivo ejemplo de que los sueños sí se cumplen porque hay videos, de hecho hay fotos que han subido, últimamente se ha rolado una foto donde estamos en la cantina, mi hermano yo hace unos cuatro o cinco años y lo voy a comparar con una foto donde pues escenarios y todo lo que está pasando en nuestra carrera, entonces vi por ahí un mensaje que dijeron dos carnales es un vivo ejemplo de que los sueños sí se cumplen trabajando, echándole ganas obviamente con los pies en la tierra, agradecido con Dios Padre que nos dé la vida para poder estar aquí y pues hay que seguirle para adelante. ¿Proyectos en camino? ¿Qué más planes tiene musicalmente? ¿Producciones? ¿Vienen dos duetos con mi compa Gerardo Ortiz? Viene un corrido, varios corridos, grabamos cuatro porque estábamos ahí como que chipilones de que este corrido suena chile, este también, grábalo y grabamos cuatro temas, dos con video y dos en audio y viene por ahí otro dato con mi compaere Edén Muñoz de Calibre 50 con el grupo Calibre 50 dos carnales también, dos corridos por ahí. Y los dos discos, tenemos dos discos ahorita en puerta que hicimos en esta ratita que nos tocaba descansar, pues métete al estudio en lugar de estar descansando en la casa nos metíamos al estudio, vimos, escribíamos, hicimos dos discos, un disco de boleros, un disco de corridos y los estrenamos este 14 de abril se estrena La Pregunta del Millón y luego el viernes 16 se estrena El Correo del Abuelo, un correo que el güero le escribió a nuestro abuelito materno, de hecho en el video sale mi abuelito y salen mis hijos en el video y la Pregunta del Millón también, así que para que esté pendiente la gente. Bueno, a ver cuándo me invitan un día allá a Coahuila. Claro, pues sí, cuando guste, cuando guste nos vamos para allá, al calorcito. Si me invitan voy y si me gusta me quedo. ¡Qué bien! No, pues yo puedo vivir allá. Sí, son gris, en caliente. Una pregunta que se me faltaba, la modelo de Tóxica, ¿cómo la hicieron un casting? ¿Cómo la escogieron? Porque están muy seriosos. La mano Tóxica no, la lleva ahí la gente de la oficina, la gente del video, la producción de nuestra compañía, es la que pone la modelo ahí para que... O sea, ustedes no tuvieron nada que ver, ustedes se dejaron. Estas todas son tóxicas, la que le toque es tóxica. ¡Ah, hombre! Sí, nomás está cremada también, la que le toque, calumbre. ¿Qué instrumento tocas en el grupo? Yo toco el bajo eléctrico. Animación, el mejor del grupo. Yo soy baterista. Ok, ¿qué hace un animador entonces? Es el que le pone por ejemplo, el que le da la pauta musical a la canción para el nombre hacerlo un poco más amplio. La presenta una para que te venga. Dale, dale. Rápidamente, mis amigos, aquí les entregamos temas que han marcado los primeros lugares de la radio en Guatemala, en Colombia, en España, Puerto Rico. Ha ganado primer lugar en los premios de nuestro. Esta canción la compuso Poncho Quesada. Se llama, se llama El envidioso. ¡Qué bien! En el aire, yo soy tu doblemente amigo de Tony Dandrade y también te quiero presentar una canción que está muy pegada. Oye, ¿y después que la presenta ¿qué hace? ¿Te vas backstage o te quedas ahí atrás? No, no, no. Todo el show estamos haciendo canción corrido, gritos, las mujeres, toda la canción quiere el que está tomando, el que está tomando. ¿Y todos los grupos tienen animadores o ustedes son lioneos? Para el lado norte, para Tamaulipas. ¿Se usa mucho? Sí, Coahuila, Nuevo León, se usa que haya un presentador. En su momento nosotros no teníamos un presentador, nosotros éramos los puros cuatro. Siempre quisimos. Siempre quisimos que anduviera él porque nosotros lo conocimos con otra agrupación y cuando él iba a tocar a nuestro pueblo pues lo admirábamos pero decíamos no, pues cobrá caro el viejo. No lo completábamos y él sigue en su agrupación, su agrupación, su agrupación. Cuando nos empieza a ir bien lo volvemos a topar por casualidad en un programa de televisión, ¿verdad? Y quedábamos con el compadre, ¿qué rollo? ¿Cómo andas? No, pues nos han chambeado. ¿Quiere jalar? Simón, ¿Fierro, vámonos? Y así en caliente. Por eso hace cinco meses entró, pero en su momento cuando nosotros íbamos a perrear al de Monterrey que no llevábamos dinero, no teníamos dónde quedarnos, él nos echaba la mano aunque él fuera acá, nos estuvieran más arriba que nosotros y por eso estando aquí porque es muy bueno para su jale y aparte nos hacía falta. ¿Ustedes como hermano en algún momento hay diferencias, discuten, ¿hay días que no se quieren hablar? No, casi siempre. Gracias a Dios no. Siempre, siempre, siempre estamos juntos. Casi siempre estamos juntos. Mi papá y mi mamá nos enseñaron siempre a cuidarnos, a protegernos. A él como me decía a mí, tú eres hermano mayor, tienes que cuidarlo, tú por lo menos tienes que respetarlo y hacerle caso a lo que él te diga. Entonces, yo creo que no nos hemos peleado ni dos veces en toda nuestra vida. Bueno, les felicito muchachos y me siento muy orgulloso por el éxito que han logrado. Muchas gracias. De la forma que lo han logrado también. No, muchas gracias, un gustazo conocerlo, lo miramos ahí. No me adelanté. No me digas que me miras desde cuando era pequeño. No, pero sí, muchas entrevistas vivimos de usted y eso, para nosotros es un sueño cumplido, una meta más que ya nos cumplimos, entonces, pues bien agradecido por el espacio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!